Desde Donovan, cuando rompió el pavimento donde está acá el registro que está lloviendo, que está saliendo para arriba, hizo un empate de tubos chicos. Y de ahí lo dejó rústico y ya no ni del pavimento le metió ni nada. La ciudadana Vilma Cortés agarró también de allá para arriba a supuestamente que arreglaron.